Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Bioshock remasterizado, ¿vale? Un capítulo más y que habíamos seguido, que nos habíamos hecho amigos de este... Habíamos, habíamos, bueno, pirateado de cierta manera a este compañero ¿Quién es el que habla? Tiene que estar ahí al lado de la puerta, vamos a ver que he visto que aquí había un cadáver Que todavía no lo habíamos saqueado, 87 dólares, ya vamos muy bien, pues venga, vamos a continuar con la... Vale, entonces estábamos buscando a un doctor, creo que era, ¿vale? Estamos viendo que esto está encharcado de agua, ¿no? Eso es malo Bueno, malo, 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 malo será si yo me equivoco Joder, tío, qué panzón de sangre, he visto que es mayor exigencia Luego, supongo que luego podré escuchar todas esas cosas porque me parece que son bastante interesantes Hemos escuchado una y me ha parecido muy, muy, muy guay ¿Qué pasa, dron, tío? ¿Por qué no avanzas tú un poquillo por ahí y me deja a mí tranquilo de... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? 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 Vamos a ver, vamos a ponerme un poquito de vida ¡Ah! Me ha pillado de lleno, tío, me lo he cargado, pero me lo he... Registrar la torreta, proyectiles... ¿Vale? ¿Dónde está el mío? ¿Y mi cacharro? ¿Dónde está mi cacharro? ¿Esto qué es? Expectativas del paraíso ¿Eso qué es? ¿Expectativas del paraíso? Vale, otro... Vale, vale... ¿Qué es esto? Pero bueno, pero esto es un malo Tío, 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 tío ¿Eh? Vamos a mover Nos lo cargamos primero con electricidad, sea lo que sea Ahí está, vale, 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 ya lo veo, ya lo veo Es que de repente me ha atacado a mí Ahí está ¿Otro más? ¡Oh! ¡Uy! ¡Eso qué polla es! Vamos a ver, a este también le vamos a meter un rayillo Así Vale, vale, vale No, bien, ya estamos un poquillo de esto ¡Coño, maquilla de lleno, compadre! ¡Corre! ¡Corre! Que no tengo mucha vida Y le he cagado, vamos a ver Ahora, otra vez Vale, ahora Esto ya está afuera Torreta, vacío Cajón, proyectiles Botiquín, me viene de puta madre Esto también registrar que no está Armario registrar que no hay nada ¡Eso es! ¡Falso! Ahí Saquear Patatas fritas Vale Dólares Tío, en serio, tú Deja la cama, deja de poseer la cama, tío Estaba dando ahí un mal rollo Esto cae un cadáver pero que no puedo registrar Estos son vendas Me vienen muy bien Me vienen muy bien Un cadáver, dólares Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto son? ¡Oh! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo, tío! Tiene que estar el doctor Tiene que estar por ahí Tiene que estar por ahí En la zona funeraria Posiblemente ¡Joder! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a continuar Sugeri Sugeri Vamos a ver ¿Qué hacemos? Vámonos para allá Directamente Este monos No, es que me está indicando por aquí, ¿no? ¿Dónde está mi robot, tío? Ahora cuando lo necesito No tengo mucha venda ya Ni nada de eso, ¿eh? Ah, piratear Terminar Ah, esto es un terminal de salud Vale Por 16 dólares Me... eso Y... ¿Lo puedo piratear? Pues vamos a piratearlo, a ver Vale ¿A dónde me lo tengo que llevar? Ah, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a desbloquear cosas Esto... Por aquí Esto... ¡Ah! ¡Ah! La máquina sufrió un fallo Ah, y me ha afectado Me ha hecho daño, tío Ostras, tío Vamos a curarnos por dinero Vamos a curarnos Ya está, venga No vamos a hacer más gilipollas Me he equivocado Me he equivocado de botón, tío Me he equivocado de botón Tío, ¿quién habla? ¿Eh? ¿Eh? ¿Este quién es? Pérdigo Pérdigo Y dólares Vale, un dólar Solamente he cogido Qué triste, tío Esto por aquí... ¡Ah! Siempre están estornudando Puedo ver la muerte flotando en el aire Vamos a ver, chicos ¡Ostras, tío! Que te lanzas este barriles, tío Ya está muerto Ese ya está muerto Creo que hay otro más, ¿eh? Caja de granadas que está vacía Esto le vamos a saquear ¡Cuño! Pues ahí sí que me ha dado dólares, ¿eh? No hay nadie más Vale, vale Pero se ha abierto esto Registrar un café Esto... Tampoco ahora le vamos a dar Yo creo que luego tendremos tiempo para darle a esas cosas, yo creo, ¿no? Es que ahora mismo estoy muy metido en la acción Me da mal rollo Yo voy ahí un momento... ¡Ah! Me cago en la puta, tío Que pensaba que me habían... Que había ido Y era el fuego, tío Qué susto más tonto me he llevado No estoy pa' susto, nena Joder Cómo se pule aquí la vida Cómo se pule aquí la vida Rápidamente desaparecemos Venga, vamos a continuar por aquí abajo Vamos a ir un poquito más directo, ¿eh? Yo creo Porque a mí la... ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Aquí puedo... Aquí puedo comprar yo cosas Aquí yo puedo comprar cosas Y lo puedo piratear Vamos a comprar objetos en un principio Botiquines son por 20 Vale Y solo pirateo Vale, solo pirateo Entonces todo lo demás Hay que piratear en la máquina para saber a este objeto Vale, y de... Y de, por ejemplo Me pone que tengo 3 De 9 Pues... Jope, tío Pues... Voy a tener que comprar, ¿eh? Y ya no hay suficientes fondos Una botella... Una pequeña cantidad de salud A la que... A la vez que consumo una cantidad de... Una bolsa me proporciona una pequeña cantidad de salud Bu... 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 Ya está Ya está Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde voy a estar? ¡Eh, eh, 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 eh! Esto está vacío Dólares Tío No me mola, no me mola esto nada, venga, seguimos por aquí Que esto, con esto supuestamente se abría Vamos a ver, eh, uh, pirate, uh, pirateadora automática, esto me gusta Cerveza, beber, sí Beber, sí, uh, pero encima me coloco y todo, tío Ostras, qué punto, tío, me emborracho Durante unos segundos, vale ¿Qué más? Hay por aquí que yo pueda ir Esto, whisky, café Esto que está vacío Registrar las proyectiles ¿Qué más? Aquí no hay nada, ¿no? Vale, ahora, ahora ya me está diciendo la flecha que vaya a otro lado Que va a ser por arriba, ¿verdad que sí? Siempre que alguien quiera Por aquí No te preocupes de tus propias necesidades, dicen Vale, por aquí ¿Qué más son las necesidades de, de quien sea? Uh, uh, cuño, mira, ahí está el papel tuba ese Y la niña Madre mía, tío Es imponente, tío Nos enfrentaremos alguna vez a ellos, lo más seguro Vamos a ver ¿Qué nos depara la vida? Vestíbulo de cirugía Aquí es donde operan a la gente Digo, qué mal rollo da el bicho ese Eh, eh, eh Claro, ese, ese tiene que ser el médico Vale Me parece bien, pero no Es que no me he enterado muy bien de lo que ha dicho De cómo conseguirlo Vamos a ver Destrozar los escombros Ah, ya sé lo que va a querer Ya sé lo que va a querer Entonces Que supuestamente yo creo que A lo mejor Es que no me he enterado de nada Pero Que puedo coger las granadas Y a lo mejor puedo quitar esos escombros Yo creo que por ahí va Va el asunto Pero me está indicando otra vez por aquí, ¿no? ¿Por qué? Tío, qué mal rollo da el tío ese Por aquí, ¿no? No ¿Dónde está el mapa? Área de cirugía Que aquí es donde está Lo de, lo de la salud y demás Que eso es lo que hemos visto Y por aquí es por donde se había ido el médico Y entonces ya por aquí Ya no le queda más escapatoria Entonces es por ahí Y ya lo vamos a pillar Ah, no, el objetivo está aquí ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que el objetivo está ahí? ¿Pero qué es lo que me quieres decir, tío? A ver Eh, consigue la llave de Estranquil Estranquil Solamente se puede llegar a la Batisfera de acceso de emergencia Con una llave especial Atlas Te he informado de que el señor estudiante Tiene esa llave Vale, entonces vamos a ir a por él Atrás Destruye los escombros Usa algo explosivo para destruir los escombros Que se interponen entre El quirófano de Strangie Y tú Vale, perfecto Y aparte también me está diciendo Consigue telequinesis Atlas cree que lo que necesitas para Con la obstrucción es telequinesis Unos anuncios de las paredes Sugieren que podrías encontrar Este Plasmido En un lugar llamado Daddy Dental Vale, entonces Daddy Dental Usa la ruta de emergencia Vale, vale, vale Bueno Que sigamos para acá Que nos vamos a Tío, la llave es lo mejor Tarta Tío, pero Vamos a ver Míralo, míralo 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 ¡Alto! 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 ¡Eh! ¿Qué haces, tío? Ven para acá No huyas cual cobarde Vamos a ver Vida Ahora mismo tengo Vamos a poner vida Que tenemos un poquito de sobra ¿Dónde estaban las otras dos? Que había que Esta Este cadáver Vale, nada Ya está Vamos a ver Por donde nos dice Que hay que ir Por aquí abajo ¿No? ¿Continuando por aquí? Que yo Que yo no llego por ahí Dentan Sí A ver Si Esto habrá que pegarle Cacharrazo ¿O qué? No Vamos a ver Tengo que encontrar La manera A lo mejor Es que no lo sé Pero aquí está expulsando Como frío Mucho frío Esa tubería Y esa tubería viene Pues de un lugar Que no 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 puedo llegar Vamos a registrar Estos cajones de aquí Que están vacíos ¿Verdad que sí? Esto cae en nada ¿Por dónde tengo que ir? Tío Si es que me está diciendo Que vaya por aquí Y por aquí Es que yo no puedo llegar No voy a utilizar Esas balas Nada Vamos a ver Si estas cosillas Tienen algo por ahí No No parece que tengan nada No parece que tengan nada Vamos a comprar Un poquito Más de esto Joder Tío ¿Y por dónde hay que ir? Vamos a ver Tío A ver Yo me estoy emparando Ya no Pero pretenden Que yo siga por ahí Y yo no puedo ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo quieren que lo haga? A ver No sé Le he cortando Alguna de estas llaves O lo que sea A ver Y aquí Todo esto está O una palanca De control Algo, ¿no? ¿Esta de aquí? No Que no sé Que no sé si A lo mejor Estas llaves Las llaves Que están ahí En las paredes A lo mejor Son las que te cortan ¿Esto qué es? Recargar el arma No me interesa Tío, ¿cómo es? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago Para parar eso? ¿Cómo? Vamos Esto no lo he investigado Yo por aquí ¿No? Oh, mire ¿Y esto? Comprar objetos Estos son municiones Vale Vale Y esto es Todo lo demás Esto También lo vamos a coger Chicos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que esta llave Esta llave Supli Ahí hay uno Tío, qué mal rollo, tío Ay, perdona Que te estoy pegando Joder, tío Son resistentes, eh Hola No me toques No me toques tú, amigo Un par de dólares Joder, tío Yo quiero Yo quiero llegar A donde tenga que llegar Eh Eternal flame Vale Espérate Porque aquí Había Un lugar secreto Que por aquí No lo había yo Investigado ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si ha activado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué caza es? Voy a morir Voy a morir Lo sabéis, ¿no? ¡Ah! ¡Uh! Vamos a ver Yo es que tampoco me quiero ir Ahora mismo, eh Ahí, ahí Ahí hay otro, ¿no? ¿Sí? Ahí Ahí te repartimos un poquillo de leña El de recarga No te preocupes Ahí ¡Oh! Que he muerto por la explosión Que no me he centrado en la vida Está siendo revivido En una vista cámara En una vista cámara Sí, vale Pero, ¿y cómo? ¡Uh! Qué guay, tío A ver Abrir las puertas Madre mía, tío Cómo suena Cómo suena El papi sugar, ese El sugar daddy, ese Estos son los que están muertos Vale, vale, vale Tío Es que lo que pasa Es que me siguen indicando Que es que debería de estar pasando por aquí Pero es que por aquí Es que Claro, a lo mejor también Espérate Y si Y si Y si encontrar La manera de romper este hielo Poner un tubo Y que el hielo se fuera Hacia otro lado, tío Es que no lo sé Es que no sé Qué hay que hacer Estoy perdido Eh ¿Qué pasa? ¿Qué te he visto? Ven aquí Uy Vale He hecho mierda Y tú me has hecho mierda a mí ¿Vale? Y tú no tienes granada Vale Pero chicos Es que yo sigo sin entender El crematorio Que es Donde había estado Donde había sonado la alarma Aquí hay algo Que estaba brillando Vale Entonces aquí es donde va a sonar La alarma ¿Ves? La alarma A ver Es que no me queda mucho más No me queda mucho más De 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 Estimulante Bueno Del Ibi ese Pero aquí hay Agáchate Vale Yo me agacho Un parásito Vaga por los pasillos A ver Esto que hay Incideración Ostras tío Esto sí Esto sí Cuando queda Asegúrate La más mínima duda De que estallen llamas No lo dudes Incinera Aquí Clásico Cerra a tus enemigos A mil grados Aviso El fuego puede extenderse Está guay Oh yeah Tío No vengáis a por mí Espérate Que yo necesito Yo necesito beber Muchas cosas Espérate Tío Yo me meto Salgo Y así es como Me lo voy a ir cargando Que son muchos Mira el fuego Se está expandiendo Por ahí Oh joder Digo Vale A ver Vale 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 Vamos a coger esto Ya podemos salir Ya podemos salir Porque esto por aquí Ya no hay tanto Vamos a registrar Los cuerpos Venga 20 dólares Casi casi Oh yeah Joder Es que me dan muy poco Me dan muy poco Algunas personas Joder tío Pero ahora con el fuego Ahora ya Los proyectiles Cogemos los proyectiles Ahora sí Ahora con el fuego Ahora con el fuego Ya podemos hacer Una cosa más interesante Yo creo Ahora la cámara esa de hielo Ya no va a hacer Tanto problema Un botiquín Sí señor Un botiquín Sí señor Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Vamos Vamos para abajo Yo creo que era por aquí Ay Pues no era No, no era por aquí No era por aquí Perdona, perdona Era por aquí Vale Vale Vale, por aquí abajo Vamos a Vamos a ver Qué es lo que pasa El shift Para elegir el plasmido Así que Está bien elegido Oh yeah Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Venda Para mí Espérate Que elijo este Para mejor Para Para pegar calambres Aquí hay muchas voces Por aquí Esto que son Una metadina Escopetosa Perdigona Ostras tío ¿Por qué se ha quedado Esto así Ahora haciendo Eh Eh Coño Joder ¿Pero cuántos son? ¿Qué pasa? Vamos a ver Mamma mía Eh Tío Escucho Escucho Muchos pasos Escucho Muchas cosas Y a mí Eso me da Muy mal rollo Muy mal rollo Venga Vamos a registrar Los cuerpos Vamos a quedarnos Con todo Con todo El dinero Que podamos Que ya te digo Que birria Un dólar Un dólar Tío Ostras tío Mirad A esta mujer La han Clavado unas tijeras En la carne Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Que merezca la pena La flecha Nos dice Que tenemos Que tirar Por aquí Recargar el arma Pues no sería Mala idea ¿No? Vamos a recargar Por aquí Por el ascensor Alimento Caja Un cigarrillo Dos dólares Hay algo más Por aquí Y patata frita Eso viene Siempre Bien Caja fuerte Está vacía Tío Que armario Más cutre Tío Que mal rollo Da el juego Este Un cadáver Sin nada Vale Uy ¿Esto que son? Vendas Vamos a ver Vamos a ver Pero luego yo tengo Un inventario O no hay un inventario Tío Es que no sé Vamos a ver No hay un inventario Para yo poder elegir O es que me las como automáticamente Las patatas Las vendas O cosas así Vamos a ver En opciones Asignar controles Sensibilidad No Usar No Personalizar Las teclas Todos los cambios Continuar Sí Andar Bajar Que no tiene mucho más ¿No? Armas Recargar Activar El zoom Los plasmidos También Los varios A ver Piratear Usar Primero Pistas H Vale Mapas Objetivos Mensajes Ayuda Guardar Cosechar Litter system Rescatar Litter system Vale Pausar Volver a buscar No parece que haya Como una especie de A lo mejor de inventario Simplemente Me he cogido Me he cogido Simplemente Eso y punto ¿Dónde está la flecha? Ey ¿Y la flecha? ¿Dónde está? Vamos a ver Esto que es Telekinesis Esto era lo que nosotros queríamos Levanta cosas grandes Con la mente Lanzadas contra Enemigos Contra tus enemigos Que más necesitas Vale Perfecto Te has quedado sin ranura Y tendrás que replantar Un plasmido Puedes comprar Más ranuras En un jardín De las recolectoras Te puedes volver a equipar Con los plasmidos Reemplazarlos En un banco genético Tío ¿Cuál vamos a reemplazar? Tío El del fuego Me da los rayos El del fuego En un principio Lanza objetos Contra tus enemigos Atrapa incluso granadas Y lánzalas de vuelta Vale Suelta para lanzarlos O pulsa V para soltarlos Mantén pulsado Para atrapar Vale Perfecto Objetivo cumplido Destruye los escombros Con granadas Vale Perfecto Lanza pelotas A ver A ver Oja Eh Olé Vale 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 Ya sé cómo va Ya está Tú aprendí Vamos a ponerlo eléctrico Eh Había un armario aquí ¿Qué ha sido esto? Registrar esto que estaba aquí Uy Bueno Ahí te queda un ratillo ¿Vale? Vale Que había No había caído No había caído Que estaba sobre el agua Digo Me va a pegar a mí Un calambrazo De lo bueno Esto es Beber Pues yo bebo Whisky Uh Tío Espérate Que veo doble Tostadora Entonces tenemos que volver Tenemos que volver Tenemos que volver ¿Todo esto qué es? Uh Tío Tenemos que volver Por donde habíamos venido Por aquí arriba Venga Uh Sí No, 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 no Tío Esto es una porquería Tío Ven aquí No huya No huya Es que no me merece La pena Tío Uy Pues ahí sí que me ha dado Me da mal rollo Vamos a ver Vamos a ver Entonces tengo que ¿Dónde están aquí Los pirotécnicos Esto? He prometido No hacer daño ¿Dónde están los pirotécnicos? Hey No tío Que eso no es Vamos a ver Esto sí Ahora sí Vamos a ver Esto por aquí Vamos a meternos un chute de vida Vamos a coger esto Es que luego No sé si luego me van a dejar Escucharlo tío Esto es un cadáver Que no Es que yo creo ¿De dónde se puede dar? Uh tío Que mal rollo Por favor Yo tengo 70 Otra vez soy rico Eh Hola ¿Me abrí? No, no No me van a abrir Eh Vale Vida Por un tubo Lo bueno tío Es que la vida es instantánea Ué Ué Que venga para acá Joder tío Que puntería tienen tío ¿Está viniendo? Joder Que va tío Ahí está escondido Cual maricón Tío Está escondido Ahí Cual maricón Vámonos Uy Joder tío Iba a correr Pero es por el vicio Venga vamos Ven para acá 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 Ahí está ¿Qué más? Eh Que electrocuta a cualquiera Lo bastante estúpido Como para golpearte Siéntete a salvo Has cogido Un tónico de combate Los tónicos de combate Te permiten hacer más daño Y resistirlo mejor Se equipa independientemente De los plasmidos Y otros tipos de tónicos Vale Perfecto Ah vale Vale Tengo espacio Guay 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 Vamos a registrar esto Que tiene una tarta Para mí Vamos a ver Esto La torreta No tiene nada más Para mí Tengo que bajar Por aquí Vamos a recargar Vamos a coger vida Esto que es Esto es Curar O piratear Vamos a continuar Un poquito Por aquí Me han dicho Que es por aquí Que mal rollo Da esto Ahí está el tío Ahí está Ahí está el médico Abre Abre Otra Abre Tío ¿Qué es esto diosa? Un intruso Claro vale ostras ahora, ahora, ahora eh, eh, eh con paz y amor, eh vamos es que he visto el agua y no me lo he pensado, eh ya está ya está ahí, ya está, es que no, no, no no le he bajado a mal la vida y he visto que había que pegarle a un tío, ostras, tío, vamos a ver doctor, registra, aquí este tiene que tener la llave, perfecto objetivo cumplido abre el acceso de emergencia vale, pero esto lo vamos a piratear vamos a ver resultado de pirateo supuestamente creo que debería de ser un nivel fácil, automático dis, uno tengo uno, ¿no? pero no, no, no me aparece vale, vamos a piratearlo ¿vale? en un principio ¿dónde está por aquí el flujo? ahí aquí uh, es que va rápido, eh ah, vale, vale perfecto, perfecto, perfecto perfecto, perfecto, perfecto por aquí tío, vamos a ver pírate vamos a ver, automático ahora dame el look y allá botiquín, botiquín, botiquín ya está joder, tío, es que me he quedado ahí un poco pillado tío, no, no, no no son nada fáciles, eh y creo que eso es el modo fácil esto que está todo vacío esto está todo vacío vamos a ver hay que llegar a donde nos lleve la flechita ahí es porque había agua vale una torreta alarma bueno, me tiene una torreta, ¿verdad? uy, qué bien venga ¿a dónde hay que ir? uff ostras oh pero ¿por dónde hay que ir, entonces? ah, por aquí, por aquí vale, vale, vale ¿algo de qué? ¿adam? ¿qué? ¿qué? a ver ¿dónde hay que ir? ¿por aquí? ¿dónde hay que ir? no, no 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 te acerques a ella o tú serás el próximo a recibir un disparo tranquila, doctora tan solo busca una pizca de Adam lo justo para tirar no permitiré que haga daño a mis pequeñas no pasa nada, chico no es una niña ya no la doctora Terenbaum ya se encargó de eso por favor, no le hagas daño es que no tienes corazón Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Telenbaum? ¡Ostras, tío! ¡Espera! Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré, de algún modo. ¡Ay, qué pena! Pero, ¿y cómo lo hago? Elige si quieres rescatar a la Lister o cosecharla. Si la cosecha, obtendrá el máximo de Adam. A ver, si la cosecha, obtendrá el máximo de Adam para invertir en plasmidor. Pero, no sobrevivirá al proceso. Si la rescata, obtendrá menos Adam, pero Tenebaum ha prometido compensártelo. Vale, entonces, lo que tengo que hacer es no cosecharla. Bueno, a ver, vamos a ver. No la voy a matar. Es que me parece muy feo. Aunque sean pequeñas Frankenstein. No sobrevivirá. Vale, entonces, invertir. Si la rescata, obtendrá menos. Bueno, entonces, nosotros la vamos a rescatar. Pero, ha prometido. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, yo quiero rescatarla. ¿Me das la opción? Rescatar, claro. L. No, 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 no. Oh, mírala. Gracias. Ahora. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? Oh. La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Estoy lista para ignorar las ganas y los conces. Tienen pauntes, está toman 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 pauntes, está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el avance que puedas conseguir para sobrevivir. Joder. Si te cruzas con otra de esas máquinas, de esas máquinas, de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido O2. Si no salen demasiado caros, claro. Invierte Adam en nuevos poderes en un jardín. Jope, tío. Vale, este es el jardín. Este es el jardín, vale. Vamos a ver qué es lo que va a decir ahora. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Vale, es que yo no sé si luego voy a poder escuchar... ¿Comentario del director? No. Little Sister en este nivel. No sé, no sé. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor hay una niña que es la que acabamos de hacer y luego hay una niña con su daddy sugar ese. Posiblemente, ¿no? Y tengo 80. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto es lo del jardín de la recolectora. Vale, venga, vamos a ver. Enfurecer. Casco blindado. Enlace Ibi. Los botiquines también te dan Ibi. Ah, pues tampoco está tan mal. Aumenta tu salud máxima. Eso tampoco está nada mal. Mejor aumenta tu... Joder, y enfurecer. Enfurece al blanco y hace que ataque a otro que no seas tú. Vale, vale, vale. Perfecto. Casco blindado. Reduce el daño, todo el daño físico. También mola, pero primero vamos a aumentar la salud. Vamos a aumentar la salud. Que yo creo... Que me va a hacer falta. Por aquí, ¿puedo continuar? Sí. Muy bien, botiquines. Bueno, chicos, yo creo... A ver, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí ahora ya que hemos visto lo que... Ah, pero bueno, si ya habíamos estado aquí, ¿no? Pero si esto es lo de... Que abajo estaba lo de la incineradora. No, estaba allí la incineradora. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos. Vamos a continuar con la misión el próximo día. Y listo, chicos. Espero que os esté gustando el juego. Y vamos a continuar igualmente. Así que, hasta luego.